Ante la resolución tomada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de revocar la inhabilitación que el Ayuntamiento de León había impuesto al exdirector de Medio Ambiente, Refugio Camarillo, el municipio interpuso el recurso de reclamación. Martín Ortiz, secretario del Ayuntamiento, explicó que a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el municipio interpuso el reclamo el pasado viernes, después de conocer la sentencia emitida por el tribunal el pasado 2 de julio. El servidor público refirió que Refugio Camarillo fue inhabilitado por 18 meses de ejercer cualquier cargo público por la presunta autorización ilegal que emitió para que la empresa constructora ECO talara 150 árboles del Boulevard Morelos en el acceso al fruccionamiento El Molino. Sin embargo, la Dirección de Medio Ambiente no encontró el documento original de la autorización, pese a que en el registro de oficios emitidos por la dependencia se consta dicho permiso. El documento fue emitido el 5 de octubre del 2012, apenas 5 días antes de que comenzara la administración perista. La copia de la autorización de TALA, entregada por constructora ECO para justificar la TALA, fue la que el municipio utilizó para dictaminar la sanción. Por ello, Refugio Camarillo inició un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso, el cual le dio la razón al exfuncionario, pues legalmente una copia de un documento no tiene validez jurídica. Fernando Velásquez, Zona Franca.